Nos encontramos en el ambiente especializado de logística, realizando una actividad de preparación de la carga con el grupo de biocomercio sostenible. Este es un ambiente especializado, el cual cuenta con 70 metros cuadrados, en el cual podemos desarrollar actividades netamente orientadas hacia el sistema de gestión de almacenes, con sistemas de tecnología RFID. En este momento nos encontramos realizando una actividad de preparación de la carga para el despacho, la cual contempla realizar el cubicaje del producto dentro de su empaque terciario. Posteriormente, los aprendices de biocomercio establecen lo que es el patrón de arrume, la ubicación de cada uno de sus empaques dentro de una unidad de carga que es la estiva, y prepararla para dos cosas, una para el almacenamiento y para disponerla del despacho de los vehículos. Con esta actividad cerramos todo lo que es el proceso de preparación y despacho de la carga para el envío a los clientes finales.